Vamos a jugar un juego que se llama el gato fractal Es un juego como se juega el tradicional gato con la X y el circulito y donde gana el primero que logra hacer una linea de tres circulos o una linea de tres X ya sea de forma horizontal, de forma vertical o de forma diagonal pero la diferencia es que en este gato, si podemos ver aquí en el dibujo el gato fractal, pues tenemos un gato grandote, es el gato grande y en cada una de las nueve casillas del gato grande hay nueve gatos más chicos por eso se llama el gato fractal y se juega de la siguiente manera, el primer jugador puede tirar donde quiera supongamos que el primer jugador tira aquí entonces al tirar en esta esquina inferior izquierda del gato, si se dan cuenta es la esquina inferior izquierda obliga al otro jugador a que tenga que hacer su tiro en la esquina inferior izquierda pero del gato grande, o sea, si vemos el gato grande la esquina inferior izquierda sería esta y es aquí donde tendría que jugar el otro jugador en la esquina inferior izquierda porque allí me mandó, en este gato chiquito se jugó en la esquina inferior izquierda entonces el siguiente jugador, el otro jugador debe jugar en la esquina inferior izquierda del gato grande aquí, puede tirar en cualquiera de los nueve lugares que tiene el gato pequeño y de esa manera él va a indicar donde debe jugar el otro jugador por ejemplo, si el que va a tirar aquí el jugador decide que va a poner su tiro aquí de esa manera él está mandando y obligando al otro jugador a que tenga que jugar como tiró en la parte del centro del gato pequeño el otro jugador debe tirar en la parte del centro del gato grandote aquí debe jugar en el lugar que quiera por ejemplo, si quiere juega aquí de esa manera al jugar en la esquina superior izquierda del gato del gato chiquito jugó en la esquina superior izquierda entonces está obligando está obligando al otro jugador a que tenga que tirar en la esquina superior izquierda o sea, tiene que jugar de este lado y puede jugar donde quiera por ejemplo, puede tirar aquí donde quiera al tirar en la esquina inferior izquierda obliga al otro jugador a que juegue en el gatito que está en la esquina inferior izquierda pero del gato grandote o sea, aquí, debe jugar aquí en la esquina inferior izquierda del gato grandote porque él jugó en la esquina inferior izquierda del gato chiquito aquí debe tirar el otro jugador en donde él quiera donde tenga su estrategia por ejemplo, puede tirar aquí y de esa manera obliga al otro jugador a que juegue como tiró en la esquina superior derecha obliga al otro jugador a que haga su tiro en la esquina superior derecha pero del gato grandote o sea, aquí en esta esquina superior derecha del gato grandote debe tirar el otro jugador y así sucesivamente se van jugando estratégicamente y pues cada vez que por ejemplo si después de varios tiros un jugador logra por ejemplo, si este jugador logra hacer aquí tres círculos entonces gana el gato chiquito y entonces marca la casilla de que es ganada por él supongamos que el otro jugador logra aquí después de varios tiros, ¿verdad? logra hacer esta línea diagonal en el gato chiquito quiere decir que ganó ese gato chiquito y lo puede marcar de que esta casilla es de él de esa manera se sigue jugando y el gato fractal lo va a ganar lo va a ganar la persona que logra hacer ganar tres gatos de los chiquitos tres gatos chiquitos en forma horizontal en forma vertical o en forma diagonal es decir si por ejemplo este jugador logra ganar también este gato el gato chiquito de acá y logra ganar también el gato chiquito de aquí entonces ya forma una línea en el gato grande y entonces gana el gato fractal esas son las reglas para jugar el gato fractal y a continuación vamos voy a jugar con mi hijo el gato fractal en esta en esta en este esquema del gato fractal aquí como generalmente para jugar gato el que tira primero tiene ventaja pues se puede echar un volado entre los dos para ver cuál de los dos tira primero para que no haya ventaja pero bueno en este caso yo le voy a ceder para que mi hijo haga el primer tiro y vamos a empezar a jugar él puede tirar donde quiera y ya luego dependiendo de donde tire él yo tengo que que moverme a donde él me indique adelante ok vamos a manejarlo de esta manera como él está jugando en esta esquina que sería como lo están viendo ustedes sería la esquina superior derecha entonces yo tengo que jugar en la esquina superior derecha del gato grande o sea aquí mismo porque él está jugando en la esquina superior derecha del gato chiquito bueno ya no voy a seguir explicando porque simplemente ya vamos a jugar entonces yo juego ok yo lo mandé al centro y él tiro en el centro o sea él me obliga también a jugar también en el centro del gato grandote es que si nos callamos va a estar aburrido que nadie hable hasta que termine el juego entonces vamos a seguir jugando entonces yo aquí voy a tirar aquí bueno me mando para acá entonces yo voy a tirar aquí yo lo mandé a la esquina superior derecha que sería de aquel lado él tiro en medio me mando para en medio entonces yo aquí le tiraría aquí yo tiré aquí entonces él a fuerza tenía que jugar acá y él tira en la esquina perdón en la parte inferior en la parte de en medio de la parte inferior entonces yo tengo que jugar en la parte de en medio de la parte inferior del gato grande aquí tengo que jugar yo entonces yo le tiro aquí lo mandé para en medio y jugo aquí me manda a esta esquina de acá entonces voy a jugar aquí él me mandó para acá entonces voy a jugar aquí él me mandó para esta misma a la esquina de este lado o sea en este lado le juego aquí ok él me manda para este lado para esta casilla entonces yo le voy a jugar aquí ahí me mandó para la casilla de aquí entonces en medio tiraste en medio tiraste en medio sí entonces yo tengo que jugar aquí en medio ok entonces yo aquí yo tiré aquí te mando a la esquina de ahí ok tú me mandas a la de aquí entonces yo aquí juego aquí yo te mandé yo jugué yo jugué bueno tú me mandaste a la esquina de acá entonces yo juego aquí y ahí ya ganaste ese gato grandote entonces esa casilla es tuya ok ganaste tirando ¿dónde? en la aquí 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 tiraste para ganar o sea tú me mandas a la casilla de acá bueno entonces yo jugaría en esta casilla en este gato chiquito entonces yo lo pondría chiquito chiquito Ok, me enviaste a este lado Entonces yo aquí Lo pondría Aquí Bien, entonces tú me enviaste a la casilla de aquí Le pondría entonces Aquí Y entonces tú me mandas a la casilla de acá Donde yo puedo Ser aquí Y yo gano esta casilla La usé Yo donde yo quiera ¿Dónde puse aquí para ganar? Aquí puse para ganar Aquí no Aquí Aquí puse para ganar Entonces tú tendrías que jugar en esta misma casilla Pero como ya la gané Entonces sí, donde tú quieras Ok, ya es tuya Y le diste en medio Entonces yo tengo que jugar acá Ok, ya es tuya Ok, ya es tuya Yo tengo que jugar aquí mismo entonces Yo mandé esta casilla Entonces yo ganaría esta Tira en medio Te mandé para en medio Te mandé para en medio Ok, tú me mandas a esta casilla de por acá Entonces Yo juego Aquí Gano esta casilla Tira en medio Acá ¿A dónde tienes? No, no, no ¿Aquí? Ah, bueno, entonces ya está Estoy temblando ¿Dónde lo hiciste? Aquí Entonces me mandaste para esta casilla Entonces yo encierro esta La gano Y ya tendría yo Esta de aquí Ahí le di para ganar Ajá ¿Dónde lo hiciste? Le diste aquí Entonces me mandas A la de acá Pero como ya está Ocupada Ahora yo puedo tirar Donde quiera Donde quiera Donde yo quiera Sería Aquí Donde yo quiera ¿Dónde tiraste? ¿Dónde tiraste? En esta esquina Entonces Como se fuera Y esta esta ocupada Ahora yo puedo tirar Donde yo quiera Bueno, pero si vemos aquí Yo puedo tirar Donde yo quiera Bueno, pues Tiro aquí Yo quiera Ok, me mandas A la casilla de acá Pero como ya está ganada Entonces puedo tirar Donde yo quiera Y yo me queda Para tirar aquí Y ya no hay ningún lugar Para jugar Lo que significa Que no ganó nadie Y se volvió gato Y ahí termina